Cuarto combate de esta noche, el siguiente mano a mano aquí en Sandwich y Lucha, el primero en ingresar. ¡Suscríbete al canal! 3, 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 3... ¡Sentamos, Wilón! 3, 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 3!! ¡No me caí! Hasta su ingreso a mí... ...el mejor luchador de XT-Ber... Límite! ¡Bravo Wilón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al límite! ¡Al límite! ¡Gracias! 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 ¿No? ¡Gracias! ¡Tenemos siempre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Cuál es el día! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!